...el es economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos quedamos con el dato de que realmente el PIB cayó en 2020 un 11% o pensamos que puede ser incluso una cifra superior? Bueno, yo creo que tenemos que entender que lo que se ha publicado es el dato preliminar. El dato preliminar incluye los datos de dos meses y la estimación del tercero. El tercero, diciembre, ha sido un mes atípico, porque normalmente es un mes en el que aumenta mucho el consumo, en el que mejora la economía y mejora el empleo, pero ya tenemos por los datos de la EPA y por los datos del paro que ha sido un mes muy complicado. Por lo tanto, es probable que haya una revisión a la baja de ese 11%, aunque no gigantesca, no esperemos una bajada de otro punto o algo así. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo entiende que el PIB es el gasto público más el consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más las exportaciones, menos las importaciones. Si el gasto público se ha aumentado tan enormemente como hemos visto en el tercer trimestre, ha sido el único factor que ha crecido de manera potente en el cuarto trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística. Y, además, el sector exterior no tira, entonces el PIB cae menos, porque está, en cierta manera, dopado con un enorme aumento del gasto público y de la deuda. Pero lo que es verdad es que lo que nos muestra ese mismo PIB es que el sector manufacturero, el sector de las familias, el consumo, etc., han caído significativamente más. Pero, bueno, en cualquier caso, los datos se moverán alrededor del 11%, a lo mejor cae al 11,2, 11,1. ¿Y qué supone para un país un recorte de su riqueza, por llamarlo así, de tales proporciones? Bueno, si nos hacemos una comparación histórica, durante la Guerra Civil, el PIB cayó alrededor de un 23%, según las estimaciones de varios estudiosos economistas. Entonces, durante toda la Guerra Civil, esto lo que significa es que, básicamente, en un año España ha tenido un impacto en la economía jamás visto. Y, además, yo creo que es muy importante recordar que ese impacto del 11% se ha dado en un entorno en el que se ha contado con la mayor ayuda jamás dada a un gobierno español en la historia. El gobierno español ha tenido, por parte de la Unión Europea, un espacio fiscal sin precedentes, y por parte del Banco Central Europeo una inyección de liquidez nunca vista. Para que nos hagamos una idea, el 100% de las emisiones netas, es decir, de lo que ha emitido el Estado quitando la parte que ha refinanciado, el 100% de las emisiones netas las ha comprado el Banco Central Europeo, porque no existía demanda en el mercado secundario, desde luego, a estos precios. Entonces, debemos ser conscientes de que ese enorme desplome de la economía se ha dado con el mayor apoyo fiscal y financiero jamás visto en España. Eso nos da una idea de la debacle económica en la que estamos. Tratándose de la mayor caída del PIB que hemos visto desde la Guerra Civil, debemos entender que eso va a dejar nuestra economía con un retraso equivalente a varios años, ¿no? Bueno, claro. O sea, si nosotros vemos la caída del Producto Interior Bruto de los años de la crisis anterior, la recuperación y la caída actual, básicamente nos vamos a encontrar con que entre las dos crisis llevamos una década perdida completamente en la que el crecimiento de la economía española en agregado ha sido prácticamente nulo. Hace unos días el presidente del Gobierno nos presentaba a los ERTE como si se tratara de una innovación suya. Vamos a escucharle. En relación con el ámbito laboral, yo creo que una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que sacar de esto es que los ERTE han venido para quedarse. Yo creo que es una de las grandes innovaciones que hemos incorporado en la respuesta a la crisis por parte del Gobierno actual. Una de las grandes innovaciones que hemos incorporado, pero hay que recordar que los ERTE no son un invento suyo, ¿no? Bueno, es que vamos, es una absoluta... es indignante, la verdad. Es indignante sobre todo porque no le engaña a nadie que tenga un poco de conocimiento. Los ERTE se crearon en 1995, se flexibilizaron con la reforma laboral que ellos demonizan constantemente del año 2012 en el punto sexto, en el cual antes una persona, para que nos hagamos una idea, una empresa que quisiera poner a trabajadores en ERTE tenía que pasar por un trámite judicial y por un proceso muy lento. Y eso se quitó y se flexibilizó con la reforma laboral. Por lo tanto, obviamente, los ERTE no son una innovación de este Gobierno, ni siquiera son una innovación de España en esta crisis, en la que hay lo que se llaman furlough jobs, el equivalente a ERTE en toda la eurozona, más de 10 millones de personas. Entonces, hablar de innovación, lo que nos muestra es la desesperación que tiene el Gobierno por intentar engañar a Bruselas diciendo que están llevando a cabo reformas estructurales. ¿Y por qué tiene el Gobierno la obsesión por engañarnos o engañarles diciendo que los ERTE son una innovación suya o que la inexistente y 10 veces cambiada reforma de las pensiones es una reforma estructural? ¿Por qué? Porque les están exigiendo reformas estructurales para la recepción de los fondos europeos. Y saben que las contrarreformas que han llevado a cabo entre Sánchez e Iglesias no funcionan como justificación de reformas. Y que lo que entonces tienen que presentar como que esto es una gran novedad llevada a cabo por ellos. De hecho, ni es una novedad, ni siquiera tiene nada que ver con su partido político ya que la flexibilización de los ERTE se hizo en la reforma laboral del 2012 que pretendían derogar. Para que nos hagamos una idea, si hubieran derogado la reforma laboral, las 750.000 personas que ahora mismo están en ERTE y todavía mantienen un cierto limbo en cuanto a su empleo, estarían en paro. Esa reforma laboral que pretendían derogar, efectivamente. Así se escribe la historia. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un saludo.